Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a poner un espaciado entre párrafos pero de forma automática y también vamos a aprender a hacerlo de la manera más común la forma manual yo voy a poner por acá miren voy a poner por acá unos párrafos unos cinco párrafos ahí lo tenemos y este es mi texto con el que vamos a trabajar la manera automática y la más correcta es hacerlo mediante estilos los estilos se ubican miren en la pestañita inicio pestaña inicio y están por el aproximadamente por el centro de nuestro word acá tenemos estilos y cuando nosotros ponemos cualquier texto el estilo que viene por defecto es el normal es el que estamos observando acá dice normal miren sin seleccionar el texto sin seleccionar ningún texto nosotros vamos a venir al estilo normal le vamos a dar clic derecho y vamos a dar donde dice modificar ok les va a saltar esta ventanita que estamos observando y acá miren acá hay un botoncito que dice formato le vamos a dar un clic luego de eso vamos a ir a párrafo ok la segunda opción dice ahí párrafo un clic en párrafo te va a saltar otra ventanita y acá miren acá abajo está el grupo espaciado no sé si lo pueden observar espaciado aquí nosotros vamos a poner las medidas que decíamos que se podría decir se aplique en todo nuestro documento miren en espaciado anterior yo le voy a poner una medida considerable para que se vea la diferencia 24 y posterior también le voy a poner 24 ok miren voy a aceptar voy a aceptar nuevamente acepto y automáticamente todos mis párrafos ya cambiaron su espaciado no es más si yo presiono enter el espaciado ya se pone de manera automática miren voy a poner por acá unos dos párrafos más enter y el espaciado se aplica para todo mi documento o sea si tienes un documento con muchas hojas esta forma automática de poner espaciado te va a servir enormemente de igual manera si quieres cambiarlo no hay ningún problema te regresas nuevamente a normal le das clic derecho le das modificar y acá ya sabemos vamos a ir acá a la opción de formato le vamos a dar perdón perdón formato y luego en párrafo un clic en párrafo y ahora sí en espaciado miren en espaciado en anterior le vamos a poner cero y acá a ver le podríamos poner cero o automático vamos a ver que nos ofrece automático que hay bien en cero y automático acepto acepto y ya se puso miren mi espaciado de manera automática en todo mi documento ok voy a abrir otro documento word por acá vamos a abrir otro documento word y vamos a volver a poner unos cinco párrafos ok igual rant entre paréntesis y el número de párrafos presiona center y te va a arrojar de manera automática cualquier párrafo el mismo word bien miren si tú quieres aplicar se podría decir el espaciado entre párrafos pero solamente a ciertos párrafos entonces aquí la manera manual ya viene te saldría conveniente no yo voy a seleccionar por ejemplo esos dos párrafos solamente esos dos párrafos y para ponerle un espaciado de manera manual vamos a ir nuevamente pestañita inicio y acá al costado de estilos está el grupo de párrafo aquí miren párrafo ok y el espaciado lo tengo acá miren espaciado entre líneas y párrafos le das un clic nos vamos a opciones de interlineado y acá en espaciado miren espaciado podemos poner miren solamente para este párrafo le voy a poner 30 y acá también 30 ok acepto y miren el espaciado que acabo de aplicar de manera manual solamente se aplica a estos dos párrafos bien entonces ya sabemos que la manera manual te va a servir muchas veces para aplicar a ciertos párrafos y la otra que es la automática la que recomiendo yo es con estilos con estilos con el estilo normal y 10 desde acá podemos cambiar prácticamente a todo nuestro documento Word no vamos a volver a hacerlo miren le voy a poner 42 para que noten claramente la diferencia acepto acepto y todo mi documento ya está con un espaciado de 42 y 42 bien me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo y por supuesto no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal